El café con limón es una bebida que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Sin embargo, hay algunas personas que no están tan seguras de esta bebida debido a la cafeína que contiene. Existe un debate respecto a si el café con limón debe considerarse una bebida saludable o no. Pero no hay evidencia científica concluyente que respalde ninguno de los lados del argumento. Se han realizado varios estudios para comprender la ciencia detrás del café con limón y sus efectos en la salud, pero todos llegan a conclusiones diferentes. Algunos científicos creen que el café con limón puede ayudar a prevenir y combatir la diabetes, mientras que otros creen que puede desencadenar problemas digestivos e incluso aumentar el riesgo de cáncer de colon. Debido a que no hay un consenso respecto a este tema, nos hemos abocado en investigar a profundidad sobre los efectos que podría provocar el consumo del café con limón en nuestro organismo, el cual vamos a explicarte tanto los beneficios que podrías obtener, así como los posibles efectos adversos. Además, te proporcionaremos algunas recomendaciones que puedes aplicar para tomar la bebida sin que te perjudique. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si tomo café con limón. El café es una bebida que existe desde hace siglos. Pero, ¿sabías que la adición de jugo de limón puede hacer que sepa mejor? Cuando agregas jugo de limón al café, el sabor cambia. La acidez del jugo de limón reacciona con la alcalinidad del café y crea un perfil de sabor más complejo. El café con limón es una bebida refrescante que puede ayudarte a sentirte bien. Podría ser la bebida perfecta para aquellos que buscan una nueva forma de mejorar su estado de ánimo. Es excelente para tu salud, ya que tiene antioxidantes y vitaminas como la vitamina C, vitamina A y vitamina D además, contiene calcio, potasio y magnesio. Si aún tienes curiosidad por saber cuáles son los beneficios que podrías obtener al tomar café con limón. A continuación, vamos a mencionarte cada uno de ellos. Primero. Tiene un sabor refrescante y ácido que despierta los sentidos y te da un impulso de energía. Segundo. Ayuda a evitar dolores de cabeza por cafeína en algunos casos. Tercero. Las propiedades antioxidantes naturales del limón no ayudan a combatir los efectos negativos de los radicales libres. Esta poderosa combinación puede reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Cuarto. Ayuda a reducir los efectos nocivos de los radicales libres al estabilizar las membranas celulares y destruir las moléculas inestables. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Quinto. Ayuda a reducir el colesterol. Un estudio reciente encontró que beber dos o tres tazas de café con jugo de limón recién exprimido redujo los niveles de colesterol malo. El jugo de limón es rico en vitamina C, que ayuda al hígado a producir bilis y permite que el hígado excrete más colesterol. Sexto. Ayuda a reducir la presión arterial. En un estudio reciente, los investigadores encontraron que agregar limón ayudó a reducir la presión arterial en 200 adultos sanos que bebían café con cafeína antes del desayuno. Este estudio también sugiere que beber café con limón puede ser una forma más efectiva de reducir la presión arterial que simplemente saltarse el desayuno por completo. Séptimo. Ayuda a bajar de peso. Un nuevo estudio publicado por la Revista Internacional de Obesidad sugiere que tomar una taza de café con limón ayuda a perder peso. El informe establece que el consumo de la bebida puede reducir la absorción de grasa de los alimentos hasta en un 34%. A pesar de los increíbles beneficios que tiene esta deliciosa bebida. Es importante puntualizar que el consumo de café con limón puede tener algunas malas consecuencias si se consume de manera incorrecta. Algunos de los efectos adversos que podrías padecer serían, sentirse nervioso y tembloroso, deshidratación, mareos, tener malestar estomacal o acidez estomacal, experimentar dolores de cabeza o migrañas, tener dificultad para dormir, etc. Antes de concluir, nos gustaría proporcionarte algunas ideas que puedes utilizar para preparar la bebida y son las siguientes. Número 1. Tomar el café con limón helado, el café helado con limón es una bebida refrescante que puedes disfrutar durante todo el año. Esto se debe a que combina bien con cualquier clima. El café con limón helado se prepara vertiendo café caliente sobre hielo en su taza favorita y luego cubriéndolo con leche fría. Si no lo ha probado antes, le recomiendo que pruebe la bebida tanto por el sabor como por la experiencia. Número 2. Agregue un poco de azúcar, a muchas personas les gusta el sabor del limón en su café, pero descubren que tiene un regusto agrio y ácido. Esto se debe a los niveles de acidez de los limones que pueden hacer que el café sepa mal. Para solucionar este problema, agregue azúcar a su taza de café, ya que al añadir azúcar convertirá el ácido en dulce, lo que luego enmascarará el sabor agrio y le dará un sabor más intenso. Número 3. Úselo como mezclador. Si está buscando una manera de hacer que la bebida sea un poco más interesante y divertida, entonces elegir mezclar su jugo de frutas o refresco favorito en el café puede ser una excelente idea. Número 4. Combinar café con limón y chocolate. La mezcla de limón y chocolate le da a la bebida un toque extra de sabor, por lo que podría ser una buena opción saludable para tomar a cualquier hora del día. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.